La charla de hoy día ha sido sobre los 25 años en que el Perú elimina la hiperinflación. Entre el año 1988 y 1990 en el Perú se acumula un incremento de precios de más de 2.5 millones por ciento. Esta ha sido una de las hiperinflaciones más largas de la historia y creo que la quinta más intensa. La necesidad de eliminar la hiperinflación pasa por dos elementos claves. Uno, eliminar el déficit fiscal que era lo que demandaba recursos del Banco Central que era el que imprimía el dinero para financiar el fisco. Y el segundo componente que normalmente se aceptaba como dado, como fórmula para eliminar la hiperinflación era fijar el cambio. Y en el Perú no se optó por eso, sino que se vio que se podía estabilizar y terminar la hiperinflación dejando flotar al cambio. En el Perú se estabiliza y se elimina la hiperinflación adoptando flotación cambiaria, lo que nunca se había hecho antes. En ese sentido hablaba de innovación. No se había logrado plenamente las condiciones para fijar el cambio, porque no había credibilidad para fijar el cambio. El Perú había intentado muchas veces fijar el cambio y la población no cree en eso. En el segundo término había una cantidad de precios controlados que por el tipo de cambio fijo que se había mantenido hasta julio del año 90 tenían que ajustarse. Entonces, en realidad no tenían ni la credibilidad ni las condiciones iniciales. Entonces hay que innovar, adaptar y innovar. La innovación en el caso del Perú es que cuando se inicia el esquema, el Perú, a diferencia de todos los otros países que habían adoptado el inflation targeting, empezaba con una inflación negativa. O sea, en lugar de tratar de bajar la inflación, el Perú adaptaba el inflation targeting bajo un esquema en el que en lugar de buscar bajar la inflación, el Perú estaba por primera vez expandiendo monetariamente para que la inflación suba. Ese fue un caso, también ha sido un caso único, pero es importante prepararse, preparar a la institución que era el Banco Central, los equipos técnicos, los modelos de proyección para poder aplicar este esquema. También tenemos otro campo importante, que es que la estabilidad macro financiera se mantenga. Es una preocupación que ahora el Banco le está dando un poco más de énfasis en medidas más recientes para bajar los créditos en dólares. Para nosotros la dolarización de los créditos siempre hemos dicho que es una situación que nos crea una vulnerabilidad al país. Porque una fuerte depreciación, una elevación del tipo de cambio puede hacer impagables las deudas. Y el Banco ha sido muy activo con políticas, por ejemplo, con encajes, para reducir el monto de dólares que se puede prestar. Además, más recientemente estamos adoptando políticas más activas para que los bancos de manera coordinada bajen el crédito en dólares. Y a la vez el Banco ha estado construyendo instrumentos para que haya financiamiento en la moneda nacional. De tal manera que el país se beneficie de una menor vulnerabilidad. Lo que puedo decir es que las soluciones de política siempre hay que evaluarlas. No simplemente hay una opción, dos opciones. Y hay que evaluarlas de acuerdo a las condiciones iniciales y mirando los impactos para poder dar resultados. Porque finalmente lo que la población necesita es resultados de esta política en particular. En el caso del Banco, el Banco Central busca es estabilizar la inflación. Pero para eso no simplemente hay que tomar un resultado que te dé libre texto, sino que gracias a los instrumentos que tiene la economía, el análisis económico te provee las herramientas para poder evaluar distintas opciones y encaminarse a ellas. Y si uno no cumple y no logra resultados, corregirlo. Pero eso es el mensaje principal.